Sí, gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado de la exdiputada por la provincia de Duarte, la ingeniera Miledis Núñez. Miledis, buen día, estamos en vivo para Telenor, programa de mañana. En el día de ayer, campesinos, dirigentes campesinos rompieron la alambrada de un demur. ¿Qué opinión le merece? Mira, lamentamos la situación que se esté dando un precedente histórico, digo yo, apenas el PRM llegar inmediatamente, supuestos campesinos sin tierra que viven en la ciudad, que son expertos en invadir terreno del Estado y propiedad privada, hayan roto la alambrada donde se iba a construir, donde teníamos previsto construir el Centro de Capacitación de la Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial, un demur. Entiendo de que esto fue una desfachatez que no sé cómo las autoridades no lo impidieron, porque estamos avalados por un título, un título donde nosotros solicitamos como Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial al IAD una porción de terreno, y aquí dice, no Miledis Núñez, sino Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial, donde cuando entramos al gobierno, nosotros solicitamos a la OISOE la construcción del local, lamentablemente no se pudo porque quitaron al titular, ya luego lo solicitamos vía presupuesto, en el año 2016 se nos hizo un poquito difícil, también la construcción y en los actuales momentos estábamos gestionando con organismos internacionales y ayudas locales la construcción de varias aulas para que las mujeres se capacitaran completamente gratis y los jóvenes en un local decente de un demur. ¿Tienen ustedes identificados al o a los responsables de esta acción? Bueno, aunque no me gusta decir nombres de personas que no se merecen que uno diga ni siquiera su nombre, es César Trinidad, quien es un experto en invadir terreno del Estado. Yo lamento esta situación, que una organización como un demur, que ha venido por 23 años capacitando mujeres, donde solo San Francisco de Macorís, se han capacitado en 5 años 28 mil mujeres y jóvenes para que se inserte en el proceso laboral de la sociedad. Por último, Mila, ¿dante esta situación piensan ustedes ya proceder legalmente ante esta situación? No, nosotros, la justicia sabe que tenemos una documentación. Si ellos quieren actuar, que actúen ellos. De toda manera, nosotros vamos a seguir capacitando, porque el PRM está detrás de esta invasión por el hecho de que quieren desacreditar a una persona decente, con toda la modestia, una líder comunitaria, una persona que puede salir a la calle y nadie le puede gritar ladrona. Y quiero también informar que anteriormente se me juzgó por los terrenos en plena campaña. A mí me investigaron, me investigó quién, la Dirección General de Ética Integral, de Integridad Gubernamental. Y resulta ser que en todas las investigaciones que hizo, mandó técnico, fue al IAD, dice que esos terrenos no se violentó ninguna ley dominicana ni del IAD para que fueran otorgados a la Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial. Esto está formado por el Director General de Ética Gubernamental, el licenciado Lidio Cadet. Es lamentable que por politiquería barata, por querer dañar a una mujer honesta, con toda la modestia, una mujer que ha dado la vida trabajando a favor de los pobres y que continúo, continúo trabajando. Y luego le invitaré que mientras esta gente está invadiendo, nosotros estamos construyendo siete casas a siete personas humildes que lo requieren. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de la exdiputada por la provincia de Duarte, la ingeniera Miledis Núñez, quien lamenta la situación ocurrida en el día de ayer, donde campesinos, ¿verdad?, fueron a los terrenos donde estaba ubicado, donde se pretendía construir un demur y rompieron los alambres de estos terrenos. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Retorno con ustedes al estudio.